Bueno, le vamos a preguntar a Nadia, ¿cómo va a seguir la situación allí? ¿Qué pasó con la lluvia? A pesar de que San Pedro está en la costa del Paraná, Nadia no tuvo que ver con una crecida del río, esta inundación. ¿Cómo te va? Bueno, bastante bien, Agustina. Siguiendo la situación, como decía, si aquí tenemos en color rojo, vemos cómo se vino la tormenta. Como decía la señora, el sábado a la noche llovió casi sin parar, en forma de tormentas que se fueron sucediendo una a otra y en poco tiempo se acumuló muchísima, pero muchísima agua. Ahora, en este momento, allí en la zona, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, en San Pedro, están justamente teniendo un mejoramiento temporario. Hoy mismo va a volver a llover hacia la noche. En este momento es como un respiro, hacia la noche vuelve la probabilidad de lluvias. Mañana, martes, condiciones de inestabilidad. Estamos justo en el borde, llueve, no llueve. Pero el miércoles volvemos a tener altísima probabilidad. Allí, para San Pedro, de algunas lluvias, acompañadas de tormentas, recuérdenlo, es alta la probabilidad. El miércoles, tormentas. El jueves, vuelve a mejorar. El viernes, otra vez, la probabilidad de lluvias. Y me arriesgaría a decir que el fin de semana estemos atentísimos, porque hay probabilidad de lluvias. En la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, para hoy, a la tardecita, tenemos la probabilidad de alguna lluvia. Martes, mejora un tanto. Miércoles, otra vez lluvias. Jueves, un mejoramiento. Pero tenemos un informe muy especial, que es este alerta meteorológico. Fíjense, la ciudad autónoma de Buenos Aires, noreste de Buenos Aires. Allí está San Pedro. Y también en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Río de la Plata, hacia la nochecita, hacia la tarde, altísima la probabilidad de tormentas. Ráfagas de viento, granizo, mucha agua, en muy poquito tiempo. Estemos atentísimos también, claro, especialmente en San Pedro. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias.